En Ibercaja estamos muy contentos de estar con la Real Federación Madrileña de Fútbol. Nos conocemos hace muchos años, porque hace muchos años que tenemos una relación comercial, la Federación es excelente en la gestión de sus finanzas, nosotros éramos uno de sus bancos de confianza y queríamos ir a más, entonces veíamos la oportunidad de estar juntos. Nos gusta mucho el deporte porque es una oportunidad de transmitir valores, valores que compartimos del esfuerzo, de la superación, de la superación de la derrota, también de saber ganar porque ha habido alguien que ha perdido para que tú hayas ganado. La verdad es que es una muy buena oportunidad para transmitir valores que compartimos con la Federación, que compartimos con el deporte y que cosen una historia bonita de relación entre Ibercaja, la Real Federación Madrileña de Fútbol y esos críos que son los protagonistas y que lo disfrutan. Muy ilusionado primero porque es una entidad potente con la cual hemos trabajado y estamos trabajando de hace años, lo que pasa es que ahora hemos hecho un acercamiento mutuo para el beneficio de ambas entidades y lógicamente esto va a dar un buen resultado para ambas, eso es digno de satisfacción. Vamos Madrid, vamos Ibercaja y vamos con la Federación de Fútbol. Nosotros siempre hemos estado muy cerca del deporte de base, del deporte no profesional, el deporte de los niños, del deporte popular y en este caso poder ir acompañado de la mano de la Federación de Fútbol. Lo que nosotros hacemos es ayudar a nuestros clientes a construir la historia de su vida porque entendemos que esa será nuestra historia y como decía antes pues parte de esa historia, parte de esa vida es esa práctica deportiva, así que encantados de acompañarles y efectivamente vamos.